El Vellaco El Vellaco El Vellaco Compartiste uno que hice yo acá como de anime Como caricatura japonesa Que di mi nombre correctamente Vellaco otra vez Los shipearon, hicieron varias cosas Que bueno, que bueno Que es un nuevo tipo de política, un nuevo tipo de comunicación Y al final, pues el Vellaco se quedó Por ahí estuve yo de metiche Yo soy fan de tus videocharlas Quiero que lo sepas Ahí luego te dejo Como soy austero te dejo donaciones de 20 pesos 30 pesos Hasta ahí llego yo, digo ya luego me duele No está en mi presupuesto Yo soy fan de tus videocharlas Y por ahí vi una muy peculiar En la que la gente preguntaba Si el presidente del Senado No fuera presidente del Senado Es más, si no hubiese sido político ¿Qué le hubiera gustado Al presidente del Senado Ser cantando? A mí me ha gustado ser músico Músico Me gusta mucho la música Soy melómano Me hubiera gustado ser No toco nada en la cuarta Cabrón, me paso así Pero me hubiera gustado Pianista además ¿Vocalista? No, no canto A ver, y lo decimos en confianza Yo, este Ya perdí yo el miedo A ser políticamente correcto Muchos dicen Es que Noronha Es ese radical de izquierda Que un hombre Si él fuera presidente Expropiese Muy dispierda Pero por qué Pero por qué come Muy dispierda Pero come tres veces al día Hay una Nueva Ni tan nueva Pero digamos Muy ruidosa Ola Una campaña De propaganda Anti-izquierda Que por lo general En lugar de que las críticas A la izquierda Sean sustanciosas Y que digamos Ah, mira La conciencia de clase Hasta dónde debe estar El Estado ¿Sabes? En lugar de Algo sesudo Intelectual ¿Quién es iPhone? El café Muy de izquierda Pero y la austeridad Y por qué vas en avión Y que si si vas en avión Muy mal Y que si no vas muy mal Y que Pero ya van décadas de eso Yo pensaba que era Relativamente nuevo Veo la guerra fría Y digo eso mismo Sí, es un ridículo Porque además A ver Yo les digo Es como si a Villa Le dijera No, cómo traes un arma Estás huido Este No, no Puedes hacer la revolución Con eso Que Este yankee Es absurdo Es absurdo eso Tú usas la tecnología Y punto Yo estaba pensando Ahora que fue Nuestra ocupada presidenta A Rioja No, a ver Yo estoy aburrido En las corticas A usted Pero Es Es una cosa Excesiva Se echó Once horas de ida Once horas de represo En Tres días En turista Sí Sí, ni siquiera Puedo estirar las piernas Pon que las estira Pero si Ni siquiera Lormete Porque si te duermes Te empiezan a tomar ¿No? Entonces O sea Está canón No, a ver No, no puedes pedirle a alguien O sea Es históricar Es más austera Mi compañero presidente Pero De verdad Porque además Ni siquiera le gustaría Al país Que ya ha viajado tanto Que seguro Tiene kilómetros A comuneros Que le dan el ascenso Primera clase Y ya El business Le dan el ascenso Y no le cuesta al país Un centavo más Pero en todo este Al más absurdo La derecha Que se hace Que no entiende Lo que es una política pública Y tu vida personal Porque además yo Aquí acabo todavía Después de tu entrevista O la videochadla O el puguiar algo más Todos los días Todo el tiempo Este Esto es lo que yo gano Lo he bien ganado Y lo gasto En que me diga Y es Y es Y es dinero Tuyo Yo tengo una Una duda Yo también antes decía Es que es obvio Que si entienden La diferencia Entre La austeridad Revolucionada Yo le entienda Yo decía No están fingiendo Pero luego hay gente A ver Muchos Gracias Muchos deshonestamente Fingen Hay otros que No sé si es un tema neuronal O no sé si es un tema Ahí de una Algo raro En el cerebrito Y digo En serio no entienden Y hay una manera Que yo intento Fácilmente explicar A ver El presidente del senado Tiene un sueldo O tuvo un sueldo Toda la vida Durante décadas Llega la política De austeridad republicana Y dicen Oye vas para la mitad Te cortan tu salario A la mitad Y es un muy buen salario De todas formas Y con eso El presidente del senado Se puede comprar Si quiere Un Alcatel del Oxxo O el Iphone 25 Pro Max Ultra Yo concluo El Highway O como se llama ese Highway O como se llama el chino El Highway Si el Huawei No Si Entonces como es Como es de un partido comunista Ya es congruente Ya es congruente Se sacan uno así Triple Se hace como acordeo nacional Si Todavía no llega a México Voy a cambiar eso A ver si me dejan de criticar Lo dudo mucho Porque van a decir Que Lo que cuesta Lo que cuesta Y que la mano de obra Y que el transporte Llegó a Estados Unidos Y estás financiando Las abuanas de allá Algo te van a decir Ahora con ese mismo dinero Ya recortado De una política De austeridad Te puedes comprar Tus Tus tenis Chabelo O Ferragamo Bueno Ferragamo Me regalaron Los zapatos Ferragamo Y dije No hombre Como creen Pero te voy a decir Como los acreditan Como racistas A los clasistas Nadie Absolutamente nadie Critica nunca Mis camisas mexicanas Ni uno solo Algunas son Realmente caras No caras Porque no le pagas A la gente El enorme Compré una prenda Ahora en original Ahí en el centro Vultor de los Pinos Valió una lana Y me dijo El tipo me mató Bueno me dijo Te llevas mi corazón Uf Me eché un año Tres meses Haciendo esa obra Te llevas mi corazón Nadie me critica eso Pero a mí una sola persona Al encontrarme Decir sus camisas De indio Este tío Vejo que lo sé Sí las huellaferas Sí todo eso Y las camisas mexicanas No hay Una sola persona Que las critique Una sola persona Que se interese En saber cuánto gustaron En saber quién las hace En saber todo lo que hay Detrás de eso Nada Lo desprecia Prefiere una camisa De marca Que es igualita Son en serie Y es así Si te ve la marca ¿No? Sí Entonces Es racista Es clasista Es ridículo Y lo del avión Es absurdo Hace mucho Casi no molestan Porque además Saben que tengo El genio vivo Ya te platicaba Hombre Un día me dijo Un tipo Ahí en el aeropuerto ¿Qué vas aquí? Todavía estar En la central No le dije Yo debería viajar En burro Te busqué Y estabas ocupado O sea Porque si son De un cretino Subido Bueno el que me agredió En American Express Así que Oye ¿Y qué pasó Con ese ¿Qué seguimiento Se le dio? No le han hecho Nada Los de American Express O sea Es carísimo Su servicio No hay seguridad Y este Y se pasan De listos Porque no No le han hecho Nada Ese tipo Mínimo Deberían sustenderle La membresía Un rato Porque lo que hizo Es muy grave Si yo lo hubiera hecho Uy El autoritarismo La tiranía Eso Ya me hubieran Prohibido la entrada Y que ¿Cómo es posible? Seguro No tengo la menor duda El tipo Me mandó una carta Por ahí anda De proyecto De disculpa Y yo dije No Que diga la verdad Porque que Que le ganó Que no es así Que es muy bien educado No, no, no Porque eres un facho Y que me odias Y que querías Y que querías matarme Si hubieras tenido un arma Y yo Y otros Te doy Perdón Este fenómeno Del expresidente Amlo Diciendo Dijiste Hiciste Saliendo con el pantalón Larguísimo Con los zapatos sucios Más allá De un partido político Más allá De un Hombre Una persona Si le sacó Esta faceta Yo creo que mucha gente Que si es clasista Que jamás Pensó que lo fuera O que éramos Porque incluso Es una deconstrucción De nosotros De que por qué Por qué Ajá Por qué me incomoda esto Y te pones Y alguien Con un poquito de sinceridad Dice Güey si soy clasista Tengo elementos clasistas Pero alguien que Se dio cuenta O siempre lo supo Y no le importó Pues ahorita Se quitaron la máscara Y es que Que naco Y es que A ver Twitter es Una alcantarilla Y allá no solo Niegan que son clasistas Están O son orgullosos Orgullosamente clasistas Por lo regular La gente que hace Ese tipo de memes Son los primeros Que te dicen Ay Noronja Que comentario Tan misógino Que lamentable Tan vulgar Ay Las división Son muy hipócritas Y son orgullosamente hipócritas Y esa es La oposición Más ruidosa En México Hoy No te conviene eso Bueno Yo creo que son Si se van achicando Se van cometiendo En trascendentes Cada vez más gente Se va alejando de ellos Y afortunadamente Hay un proceso De politización En la gente Muy fuerte De orgullo Yo he visto gente En sectores medios Que se reivindican Pueblo Así Con mucho orgullo No, no, no Nosotros somos pueblo Y tal Porque además El propio concepto De pueblo Era no, no Esos son los pobres Los olvidados Los que no valen nada Y todo eso Ha venido cambiando Yo veo la parte positiva Fíjate Porque Bueno Tener dirigente Como Marco Cortés Y mi hora Jorge Romés Si le están pagando Morena A Marco Cortés Para hacer lo que hizo O sea Morena sí está como Pasas Ok Marco fue uno mejor Que le pasó a Morena Yo creo que ahí alguien Bueno Y su candidatura A la presidencia Y la alianza Con el PRI El poder judicial No, a Piña En su Inconmensurable Torpeza política Este De verdad Es impresionante Ahora El problema Es que las cosas No le salen Porque no es Que sean torpes Y hagan torpemente Las cosas No, no Las hacen Para Para descarrelarte Para tirar al gobierno Lo que pasa Es que no le sale Pero si le salieran Estarían Un proyecto No, no harían No, hombre No, o sea Es que es peligroso Tú estarías Y yo también O en la cárcel En Calabó En silio O asesinado Y si uno dice eso Piensa, exagera Cuando yo le decía Odian al pueblo Dicen, no, no Exageras No, no exagero Hay un sector así Afortunadamente Insisto Graves va tomando Más conciencia Compañado presidente Es que Le faltan Al respeto A la presidenta A Sheinbar No, la compañera Presidenta A Claudia Seaman Pardo Es nuestra lideresa Y es la presidenta Pero Es que Debemos diciendo Compañado presidente A los obradores De cariño Y lo vamos en el corazón Les pese lo que les pese Hombre Su ejemplo Ha sido excepcional El trabajo que hizo La obra pública La obra económica La obra social La obra política O sea Pueden regatearle Lo que quiera Pero ahí está El legado Que es impresionante Y estas otras cosas Este Yo creo Que son rasgos De personalidad Él reivindica Su origen Y sigue hablando Podría hablar Sin Sin La S Si la S A Robert Dicen que Se comía la S Yo creo que Algunos opositores Si se comen las S Pero Políticamente hablando Si a las otras Si otras Sobras de otros partidos Si exactamente Con H Exactamente Pero Volviendo al tema De lo de Norma Que da risa Porque no le sale Pero no da risa La intención Es como si tuvieras A tu hijito A tu hijito De dos años Que llega con un cuchillo De juguete Y te dice Te odio Pues te da risa Porque es inofensivo Pero da miedo Oye wey Porque O sea Si lo ves con la intención De que te quiere mandar Con un cuchillo De juguete Dices es inofensivo Puede que me dé risa Su intento ridículo Pero es preocupante Que de verdad Está intentando matarte Si Yo creo que es peor Porque Porque es un Un ejemplo Hasta tierno Diría yo Y el otro no A ver Cuando deciden Ir a echar atrás La constitución Sin facultades Sabiendo que es Una canallada Lo que están haciendo Eso es terrible Pero cuando dan El siguiente paso Y dice No como No alcanzamos ocho Entonces la mayoría Califica seis Seis de once ¿Cómo va a ser Mayoral Calificada? Y lo votan Sí Y lo pierde Y se noza Y rotan A sí mismos Sí Pero Pero ¿Qué hubiese pasado Si no se derrotan A sí mismos? No era un cuchillo De juguete No estaba mostrando Una cosa Que tú dijeras Ay caray Que tiene este chamaco No, no, no Son una duda Sí Que está Que no les importa El país Que no les importa La gente Que han actuado Con una irresponsabilidad Criminal Diría yo Que la verdad Es que deberían Estar en la cárcel Y entonces No, represores Ya los quiero No, es que lo que Están haciendo Es terrible Si la gente Más ahorita Que me estén Oyendo Van decir O sea, es lo que Te venimos diciendo A ver Una cosa es Que lo pienses Y otra cosa Es que lo hagas Porque Para nosotros Lo prioritario Es que salga El proceso de elección De las personas Juzgadoras Para nosotros Lo importante Es que avance El país Este Pero es cierto Que la actitud De esta gente Es verdaderamente Deleznable Y este Y no debería ser así Pero así es la derecha Tampoco debería sorprendernos No van a cambiar Se van a Además Mientras más Se desesperen Más peligrosos Más violentos Más torpesos Pero también Más evidenciados ¿No? Y más la gente Pues sí Pues sí Pues sí Pero este Bueno Ellos apuestan A factores Que no son la gente El dinero El capital transnacional El gobierno De Estados Unidos Este Se equivocan Con las fuerzas armadas De nuestro país O que fue 20 de noviembre Un evento muy bonito En el Zócalo Este La compañera presidita Recordaba Y hay gente Que se le olvida Que este ejército Nuestro Surgió De la revolución Del pueblo Levantaban armas Surgió Contra un golpe De estado El último Que ha habido En el país Que lo dio El ejército Porfirista No lo dio El ejército De la revolución Y que estas Fuerzas armadas Nuestras Surgidas Del corazón Del pueblo Que puede haber Sectores Reaccionados Y por supuesto Que lo hay Como en cualquier Institución Nunca Nunca Da un golpe Allende 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 O la de 76 En Argentina Cuando Yo tenía 13 años Del primer caso De 16 En el segundo Cuando se asesinaron A 30 mil Jóvenes Mujeres Y hombres Argentinos La dictadura Videla Esas son cosas Terribles Que pasaron En Brasil Que pasaron En Perú Que pasaron En Venezuela Que pasaron Prácticamente Todos los países Del cono sur Pero México No vivió Ni una cosa De ese tipo Si él vivió La represión Ciertamente Si vivió La década De los 70's De la llamada Guerra Sucia La desaparición Forzada De jóvenes La brutal Represión En Guerrero Particularmente En el libro De Montemayor De Guerra En el Paraíso Está documentada Absolutamente Esa guerra Brutal Para asesinar A Lucio Cabañas Que por cierto El lunes Creo que es De cumpleaños De su asesinato Entonces si se vivió Represión Si se vivieron Cosas fuertes De las fuerzas armadas Dejando la espalda Su origen Pero nunca Un golpe de estado Hay un tema Que Cuando Estaba discusión De reforma judicial Que había gente Muy ingenua Por no decir Que mensos Deshonestos Que fingían Que no entendían Es que Poncho ¿Cómo apoyas Una reforma? Que yo incluso Había puntos Que no apoyaba Que decía Mira Entiendo la prisa De apoyarla Por todo esto De aprobarla Digo por todo esto Y había gente Que me decía Es que Poncho ¿Cómo puedes Apoyar esa aprobación? Yo no me imagino Un poder judicial Siguiendo una agenda Política económica Yo sí me la imagino Todos los días lo veo ¿No? O sea Exactamente Yo incluso Hice una parodia Que dije Oye Yo estoy en contra De la reforma Porque no vaya a ser Que en el futuro Si se prueba la reforma La presidenta O el presidente De la corte Se reúna Con los partidos Políticos de oposición A escondiditas En la casa En la casa De un ministro Oye No vaya a ser Que en la dictadura De Morena Uno de los ministros Le perdone Miles de millones De pesos de impuestos A un cuate En un carpetazo En un cajón Oye No vaya a ser Que amenacen Por Whatsapp Los ministros A los senadores No vaya a ser Que en un evento Oficial No se quiera levantar En un ministro De la corte Y mande mensajes Políticos Es que no me lo imagino Es que ya está pasando Pero también Mucha gente dice algo Quien no nos garantiza O quien nos garantiza Que ahora Ya con la reforma aprobada Y con Morena Con las mayorías Y luego es gente Que lo pregunta en serio O sea Gente que dice Poncho Yo apoyo Una transformación Yo apoyo Que esto cambie Yo sé que Que la antigua Bueno la todavía corte Yo veo que tienen intereses Yo veo que hay amiguitos Yo veo que hay empresarios Pero quien me garantiza Que este proyecto Un proyecto político Apoyado por el voto De millones Quien no me dice Que ahora pues van a poner Al amiguito De este morenista Ahora al amiguito De este político O sea Es muy sencillo Como es De tres tan sencillo Pues no podemos hacerlo Este Primero Los abogados Tienen una formación Conservadora En general ¿Cómo es eso? Pues así Pues es De sociales Yo creo que A ver Entre administración Y derechos Son los más conservadores Y este Y sus maestros Todos estaban en contra De la reforma Y todos tenían Defienden más bien Al poder judicial actual Y saben que Es corrompidísimo Todo ese espacio Y bueno Así es la realidad O sea Todo el mundo sabe Que si tienes que ir A un juzgado Tienes que ir Sin dinero Todo el mundo sabe O sea Eso no es ajeno Para nadie Pero se hacen Los locos Entonces Este Pues de dónde vas Sacar los abogados Pues de los que hay Y las abogadas Pues de modo que los traigas De mate Abajo de las piedras Entonces tú planteas Que sea gente honesta Que sea gente comprometida Que le dé la razón A quien la tenga Yo no quiero Pero además A ver Voy a poner dos ejemplos Brutales El compañero presidente O sea Decirlo explícitamente Bueno Bueno y esto Hablando de linduras Mira Deje aquí yo A la compañera Aquí no yo no quiero Profanar Este El escritorio Con estas chicladas Pero hablando de linduras Y de manera Y de los poderes Fácticos En contra del proyecto Que hay hoy Este En muchos En muchos ámbitos A ver Hay gente Yo me considero Izquierdista En los medios de comunicación Hay izquierdistas En la política En el sector empresarial En todos lados Hay Y hoy Por la lucha Que encabezó El expresidente AMLO Durante décadas Que vino Capitalizando Esta hambre De cambio De izquierda Politización Todo eso Hoy Pues hay un gran Respaldo popular Aunque Algunos sectores Lo nieguen Pero los medios De comunicación Veo Que algunos No sé si estoy Si estoy siendo Muy ingenuo Veo que algunos Comunicadores Quizá unos Están esforzando En intentar Entender Que es lo que pasa Y todavía No se dan cuenta Hablo de los que Realmente quieren Hacer algo bien Y no se dan cuenta De que Oye Es que tú Te has convertido En un De manera Indirecta Estás defendiendo Al proyecto Anterior Cuando dices Que absolutamente Todo lo que hace Este proyecto Está mal Se las ingenian Los moderadores Los conductores Los entrevistadores Yo lo he notado Y quiero pensar Que no es Malintencionadamente No sé si soy Muy ingenuo Que digo Es que le estás Haciendo la chamba Al brilla al pan Sí Porque es que Por intereses Económicos Pero dirías que Siempre Sí En general Sí Son dos Una es La empresa Y esa empresa No le importa Informa Sino su Objetivo Principal Es hacer Finet Y ellos Tenían un ingreso Muy importante De publicidad Gubernamental Que se acabó Entonces Están indignados Y su negocio Es muy bollante Pero no es tan Como estaba Y la acumulación Nunca tiene límite Y luego La otra Es que Los propios Trabajadores De los medios También estaban En esa lógica Residían O contratos O publicidad O partes O hasta Reporteros de la fuente Ahí Tres mil pesitos Este Mensuales Muy buenos Cuando la gente Tiene salarios Tan Tan este Rapíteros Sí Tan pobres ¿No? Entonces Pues todo eso Ha generado un ambiente Absolutamente Hostil A nuestro movimiento Absolutamente hostil Entonces Para que alguien Reconozca Televisa Está viendo Desde hace rato La caída De sus De sus Rating Como le dicen La palabra Luzajona Pero en Caída libre En caída libre Y entonces Ha ido cambiando De sus Polinistas Al interior Y tal Pero No acaban De entender Que sí Se requiere Informar Que sí Podrían Inclusive Servir A los intereses Que quieren Servir Pero siendo Serios A ver Si nos agarran Mal parados Una crítica Aquí se Equivocaron Ah caray Bueno Pues está bien Nosotros Nos va a servir Porque si somos Lo suficientemente Necios Para no corregir Pues eso Nos va a seguir Haciendo daño Y si no Pues nos ayuda Porque mejoramos La tarea Que estamos realizando Pero ni siquiera Se quieren Esposar Como dices No hay No hay un argumento No hay Seriedad No hay Una crítica Sólida Es la pura Calumnia La difamación La intriga La mentira Y las más de las veces El insulto Y esta idea Que tiene más de un Entrevistador Fíjate Yo le he reconocido Siempre Adela Micha Que más allá De lo que Es y representa Esa mujer De entrevista No se pone A polemizar Contigo Aunque no esté De acuerdo Busca la manera De llevarte Al lugar De que digas Lo que se quiere No de repente Cuestiona Pero no es De quien se pone Así que Quiero que digas Lo que Lo que quiero escuchar Lo que te está Así contrapunteando Bueno me invitaste A una entrevista Me invitaste a debatir Y me invitas a debatir Pues igual Y vengo Pero sé que vengo A debatir contigo Sí Pero lo que El TV hace Es un entrevistador Yo no soy Periodista Pero me parece Que es lo que Debe hacer Generar las condiciones Para que El entrevistado De su punto de vista Y la agencia entera De lo que piense Al tipo Que estás O a la persona Que estás Entrevistando Todo eso Se pierde Desde esas cosas Porque se ha venido Envileciendo El medio Envileciendo Quienes trabajan Ahí Envileciendo Quienes hacen Periodismo Y están Atrapados Están tan atrapados Como la oposición ¿Qué va a hacer La oposición? ¿O quieres Esa es la oposición? Esa es la oposición Yo creo que De ese tamaño ¿Qué va a hacer? Si el PRI y el PAN Van juntos Están jodidos Porque la gente No los quiere Y si van separados Están jodidos Porque la gente Sabe que es lo mismo Están en el hoyo Y los periodistas Y los periodistas Ya me van a acabar De malquerer Pero yo creo Que están también En la situación De entrampados Porque además Un primer problema Es que reconozcas Que estás equivocado Y a nadie nos gusta Reconocer Que estás equivocado Y entonces Neseas a tal grado Que te conviertes En este Sí Hay que tener una cosa Que no Sí, no Del bolsillo Los tres encima Yo Tú sabes Que yo he hecho Humor político Desde hace varios años Antes Incluso desde el tiempo De Peña Nieto Y yo criticaba mucho El fanatismo De todos los umbrales Incluso había críticas En contra de Peña Nieto Que era indefendible Que lo llevaban a un Es que Peña Nieto Hizo una máquina Para crear sismos Realmente decían Que el ART de Estados Unidos Estaba financiado por Peña Y que él hizo el sismo De 2017 O sea, cosas extremas Y yo Los llamados chayos Y ahora yo estos A los derechayos Los de hoy O neochayos Yo digo Es que esta gente Que durante décadas Vamos a decir 12 años Tiempo de Calderón y Peña Se la pasó insultando El fanatismo El odio visceral En contra de un presidente Todo Todo este sector Que odiaba de manera Irracional A Peña No porque no fuera odiable Sino porque ya De verdad le podían atribuir No le concedías nada Sí, le podías atribuir Todos los males del mundo Y te lo decían Que pensaban que con hashtags Renuncia Peña Realmente Peña iba a decir Oh, llegamos a los mil hashtags Me derrotaron O sea, ese tipo de gente Los que se tragaban Las fake news De YouTube Que había mucho YouTuber Este, desinformador Que no, Peña ya está en la cárcel Y que la Corte Internacional Viene por él Todo lo que Los que se la pasaban marchando Todos los días Y que al final Fueron objeto de burla De este grupito En tiempos de Peña Que decía Eh, de nada sirve Quejarse del gobierno Porque el cambio Está en uno Decían en aquel entonces O decían Eh, no sé Yo no defiendo a nadie Yo critico parejo No es por defender A Peña Nieto Pero yo creo que De nada sirve Quejarse Porque el cambio Está en uno mismo Ese mismo grupito Que se la pasó Buleando A los radicales Hoy Y lo dije hace poco Los que durante 12 años Dijeron Que de nada servía Quejarse Llevan 7 años Quejándose de todo Y No son lo suficientemente Sinceros para aceptar Que ahora están Más loquitos Que están radicales Que se han convertido En todo Lo que le criticaron A los llamados Chairos Y no están dispuestos A reconocer su lugar En este momento De la política mexicana Que son muy hipócritas Porque son muy hipócritas Porque A ver La diferencia Yo diría Entre Quienes luchamos Yo porque me puedo Meter en ese saco Quienes luchamos Por la transformación Del país En términos generales No lo hicimos De manera Insincera En términos generales A mí cuando me dicen Cuando le dijiste A García Luna Yo se lo dije Consciente De que era verdad Yo no me habría atrevido Bajo ninguna circunstancia A decirle Lo que le dije No por cobardía Sino que fuera mentira Eso no lo hubiera hecho Por publicidad No lo hubiera hecho Nunca No, no Eso es una irresponsabilidad O sea Que tú señales a alguien De una cosa tan grave Como Víngulos con el crimen Organizado Por golpear al gobierno Y tal Bueno Eso no Eso Eso No es ético No es serio No Es deleznable Dirán misa De nosotros Pero Nuestro movimiento Si tiene Una Una firme Convicción Principios Eso no quiere decir Que todo el mundo Que está en nuestro movimiento Sea puro castro De finales Que somos seres humanos Y se hace política Con lo que se tiene Con lo que se quiere Pero es una diferencia Sustancial Porque tú cometes un error Y dices Ay caray Ay caray Pues sí Sí, sí, sí Hay que Hay que modificarle O dices Porque hubo un cambio De opinión En determinada cosa Pero Pero esto no Con una A ver Alejandro Moreno Subiéndose a Hablar de democracia Hablar De dictadura O sea El amigo De reelección En contra de la reelección No De dictadura Pues es un dictador Dentro de su partido O sea El tipo Se hizo cambios Al estatuto Para beneficiarse A sí mismo Reelejirse Y dice Que es una dictadura Marco diciendo Que Morena Quiere vender Espacios en el Poder Judicial Cuando publica Es tan Elemental Que publicó El reparto Que se hicieron Grosero Y bueno Y además Todo el mundo sabe Que el tipo Le pedía A los gobiernos De su partido Obra pública Contratos Enero Este Todo el mundo lo sabe Entonces Y se van A tribunas Y que la democracia Bueno Clemente Castañeda Que es de los Norlejas Neupanistas Ahí De Moven Ciudadanos Este Es que tiene que ser El voto secreto De lo de Rosario Piedes Tiene que ser secreto Ahí está la mampara Nunca se hace una mampara Aquí por favor O sea Bueno Lo ha pusido Todo El tipo vota Allí enfrente Todo el mundo Enseña su voto Lo deposita Y estuvo exigiendo Por horas La secrecía Profundamente hipócritas Entonces Es que no se puede Hablar con seriedad Yo hace rato Que no voy a la junta De coordinación política No tendrá por qué estar Adán Augusto Me abrió un espacio Pero francamente Este No No encuentro Respetable Esa dinámica Entonces Y profunda Antipócrita Trata mente Volta Y suácatela La puñalada Y aparte Orgullosamente hipócritas Yo he visto eso Que dicen Soy hipócrita Y qué Entonces Francamente Lo consideran La alta política Lo consideran Diplomancia Lo consideran No sé que lo consideren Pero no se dan cuenta Que este país ya cambió Yo tengo una pregunta Que yo espero Que me dé esperanza Y no Angustia ¿Cuándo se va a terminar? ¿O hasta dónde va a llegar? Este tiempo De Transformación De izquierda De obradorismo De como lo queramos llamar Porque yo veo un escenario En el que Ahorita Parte de la gente Que forma Grupos de oposición Poderosos Empresarios Políticos Se ve que salivan Venganza Se ve que dicen En cuanto esos Nacos Pierdan el poder Bueno Hacen listas O sea Claudio X. González Vayan a hacer una lista De los irresponsables Que están Terminando con la patria Porque así les va a ir Y el otro escenario Es eso Nenote Y el otro escenario Es Que ojalá Y no lo digo Solo como por optimismo Sino porque yo veo Que no hay oposición Que México es un país Sumamente desigual Y que tienes a los líderes De la oposición Pendejeando a la gente Diciendo que los pobres Nacos Y diciendo Los ricos Somos los buenos Oye Ya sabes a qué país Le estás hablando O sea En serio Crees que va a haber simpatía Y tienes un proyecto Que dice primero Los pobres Que dice Los pobres son trabajadores Que da becas Que da pensiones Yo digo Oye Esto va a durar Décadas Sí Sí Yo creo que sí ¿Real? No No Absolutamente Yo lo he dicho En las asambleas Que nos vamos a morir Digo Yo estoy Yo estoy ya más veterano Tres años Pero van gente De todas las edades Y les digo Miren Los que aquí estamos Nos vamos a morir Y no vamos a ver La derrota En una elección presidencial Porque vamos a gobernar Por décadas Claro No es un cheque en blanco Tenemos que actuar Con honestidad Con compromiso Con principios La unidad El riesgo Para nuestro movimiento Es la unidad Que se rompa la unidad De acuerdo Que gane la ambición Que este No Pero en cuanto a proyecto En cuanto a solidez En cuanto a respaldo popular No tienen manera Están condenados A la intrascendencia Porque como te digo No se encuentran No se encuentran No encuentran el camino Yo no voy a decirlo aquí Lo más faltaba Que le dé a consejos Pero hoy decía en la mañana Con Sergio Gutiérrez Reuner Le decía No doy crédito De veras no doy crédito Que la oposición No haga esto Diga algo Que desde el punto de vista Debe hacer En la tarea legislativa Digo yo Ya les hubiera hecho Un pleitazo Por ese tema Con razón Y estos están Comiendo moras O sea No entienden La tarea de la oposición Que les va a llevar Tiempo a aprender Este Para nosotros Va a tener que ser Mucho el desgaste Como para que puedan ganarnos Pero además ¿Quién es el líder Que los aglutina? ¿Quién es el líder Que puede encabezarlos? Inventaron lo de Berta Sochi Y de Albert Ruiz Fue un fracaso Absoluto ¿No? ¿Quién? ¿A quién piensas Que puedan proyectar Para dentro de seis años? A Salinas Pliego A este A la bautizadora De bellacos No ¿A quién vas a? O sea Marco Cortés Alito Villareno Leandro More ¿A quién? A ver A hasta Y no lo sé No hay O sea Hasta No hay Caos Y el tema es que No han evaluado Bien el país Y además No saben En qué terreno Están parados No quieren entender Vuelvo un ejemplo Yo voy a caminar La montaña Cada que puedo Ahí en Tebustlán Y un tipo Que era evidente Que no se empazaba Con nosotros Me dijo Oye Es la segunda vez Que te veo Más allá De que consideramos O no No hay duda Que el país Ha cambiado Un tipo Como tú Vendría Con 20 guarugas A este lugar No vendría Solo con su mujer Eso 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 es impensable Lo de La compañera Presidenta Claucia No pardo Y en el nuevo comercial La Rio de Janeiro Este La manera En que nos movemos A ello Tengo que estar En algún lugar Y lo más Que puedo lograr Es que me presten Aquí una moto Y me lleve El motociclista Al lugar Para tratar De llegar Más rápido Nadie me va Abriendo camino No paran Nada Eso se acabó Eso no Eso no Existe más Y de repente Si te descuidas Hasta un lugar Vas a algún lugar A un evento Y te está encerrado Y el policía No sacse Por aquí No puede pasar Si voy al evento No, no Sacse perro No puede entrar Al evento Del senador Del presidente Del senador Soy yo Ay perdón Que no me lo hice No, no Ni siquiera te la creen No, no Usted no Es que la chiroga La ven Espera, usted Quien lo manda A ver una manda De lobo Esa es una carta De lobo Es un cambio Profundo Importante No menor Pero es solo Un reflejo De los muchos cambios Que ellos no se dan cuenta Del, como dicen ahora Empoderamiento Del pueblo Claro Es impresionante Así como de comentar No sé si aquí O fuera del aire De todos los memes Que hicieron De Bellaco Impresionante Lo que la gente Está siguiendo Observando Analizando Bueno, la gente Me decía hace rato Pepe Caras Lo viste No, pero la gente No va a saber No importa La gente está discutiendo ¿Cómo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuántos candidatos? Y tal y cual Subestima Sí, eso la subestima La subestima Porque Porque los veían Como muebles Porque pensaban Que no eran seres humanos Porque pensaban Que porque no tenían dinero O no tuvieron La oportunidad De educarse No, eran gente Fuertemente pensante Y la gente Así como estos Están anotando Su lista Su lista El pueblo tiene Un listón O sea Agravios Si el pueblo Quisiera ver sangre Sí, he visto Los comentarios De que A ver Presidente del Senado Para Juan Dorguicio La guillotina Sí, porque la gente Está Pues legítimamente Indignada Agraviada Por décadas La vida ha sido Muy dura Para la gente Muy dura Y este Y ven Quisieran que este cambio Fuera A una velocidad Supersónica Entonces Este Nunca le van a reconocer Al compañero Presidente Su contribución A que no haya habido Violencia en el país Pero nunca le van a Reconocer la contribución A nuestro movimiento De que se abrió Un camino no violento Que es extraordinario Histórico Histórico Que en una Que en pleno siglo XXI Cambios tan profundos Y como decía él Se romperon Un cristal Y este Ni van a reconocer Nada Pero que no nos reconozca Nada Que se reinventen Que busquen su camino Y que les vaya muy bien Por lo pronto Nosotros Vamos Pero realmente Muy bien Y eso no quiere decir Que no haya problemas Que no haya dificultades Que no haya errores Que no haya Autorética Desaciertos O sea Todo eso Hombre Todo eso Yo en un día Vivo todos los estados De ánimo Desde el contento Más absoluto Hasta el enojo Hasta la La indignación Hasta la impotencia Porque hay cosas Que aunque tengas Cada vez más Espacio responsable A peso Este Hay cosas Que no se mueven Como También como tú Crees que deberían Moverse Y bueno Pues paciencia No hay otra manera ¿Qué se siente Ya para terminar ¿Qué se siente Que Noroña No solo como político Sino como personaje Sea Yo lo he visto En los comentarios Tú también Sabemos que AMLO Fue No solo un hombre Es un símbolo Un político Un antes y un después Hay gente Que ya hace Los noroñitas Hay gente Que Son unos profesores Jubilados Una pareja Mujer y hombre Que Fueron a verme No encontraron Ahí en el centro histórico Y me dejaron el paquete Con una notita Muy bonita Somos jubilados No nos alcanza la pensión Pensamos hacer esto Nos estamos viendo muy bien Queremos autorización Pues ya lo están haciendo No Claro hombre No Muy agradecido Muy agradecido Es muy bonito Hombre Hoy estaba muy contento Hoy agradecido en el pleno El apoyo que me dieron Todos Porque solo un voto Tuve en contra Porque para mí Ha sido una oportunidad De demostrar Capacidades Que me habían regateado Yo mismo he crecido Este Es un privilegio En un momento tan importante Encabezar la Cámara de Senadores Y este Y notas Notas Y ves No No es para Evanecerte Porque Pues tienes cada vez Más responsabilidad Más peso Tienes que medir Lo que dices Oh no lo mido mucho Soy yo Soy como soy Pero este Pero si ves El impacto Que tienen Las cosas Que planteas Entonces es Es muy bonito Sobre todo el cariño De la gente El reconocimiento Cierro como un ejemplo Pero yo Antes pasaban en un carro No importa lo peor Lo que fueran Tu 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 Huevones Póngase a trabajar Que la chingada No Y hoy Carros de todo Ahora sí que de toda la gama De toda la gama Soruña Muy bien Chile No te dejes Este Es muy bonito Sí Pero muy bonito Yo No me queda más Que felicitar Aquí al Bellaco Porque creo yo Que ha habido una Tú decías que Has crecido más Tacarón Aquí A ver A ver Vamos a Hay para que Hay para que Le midan Déjame Paro Sin coro Déjame enderezo El copete Híjole Para ver si le da No está 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 ¿Cuánto mide esto? 1.79 Está Y trago tacones O sea No Está grande Pero políticamente hablando Creo que Hemos visto una faceta Que hasta los opositores Han reconocido Sí Que dice Oye güey Mira evidentemente Tengo 10 años Mentándote a la madre Pero ahora que te veo Como presidente del senado Me has respetado Lo has hecho bien Llega un tipo a decir No me toques Y respeto a la presidencia Respeto a la presidencia No yo ya estaría Respeta tu progeniton Pero funcionó No se agarra O sea si nos recomiendas El tecito Porque Sí es muy bueno Mi psicóloga Mi psicóloga Me ha dado muchos tips De autocontrol Pero no me funcionan Como un clip Un video de Noroña Recibiendo insultos Y diciendo Respeto a la presidencia No hombre no está Muchas gracias Muchas gracias por todo eso Hombre camarada No sí Fíjate que Como cualquier ser humano De repente Dices Ay Pero Hay que sacar la tarea Entonces Tú Tú Por decir que tu persona Se subordina Al interés general Al interés general Que eso sea Sí Te están agraviando Te están provocando Te están ofendiendo Pero lo que quieren Es descarrelar la sesión Y lo que tú tienes que hacer Es sacar la tarea Entonces Hay rápido Rápido Ajustas Yo afortunadamente Tengo una cabeza Muy rápida Y regularmente Reacciono Bien Y hasta ahora Se ha ido bien Y yo Es muy temprano Para hacer Un corte De evaluación Porque va a ser Un año A la presidencia De la Cámara De Senadores Y las provocaciones Se van a mantener Y van a ir en aumento Y le van a seguir buscando Hasta que digan Ahí está Ya vieron Que si era Como nosotros decíamos Yo espero que no Que no puedan hacerlo Yo estoy Hoy estaba particularmente contento Fue muy bonito Hombre Estar ahí En el Zócalo De repente dije A ver De verdad Este poncho Ni en mis Más locos Desvaríos Nunca pensé Que fuera a llegar A este nivel La responsabilidad Estar ahí En la primera línea De la representación De la patria Pues estás en primera línea Y la fecha Y la fecha Además El día de Daner 144 Era una revolución Con todos los eventos Ahí Este No Muy bonito Y la gente Muy bien Es Es muy motivante Es este Me habría encantado Que mi abuela Lo hubiese visto No me habría encantado Pero no No había manera O sea Ya Murió ya hace más De 30 años Más Yo creo que más 40 Se me descuido Y este 30 30 y algo Y ella tenía 75 Entonces estaba difícil Que llegara hasta acá Pero me habría encantado Porque ella Era una convencida De la educación Ella hubiese querido estudiar A mí me gustaban A la escuela Ya lo he dicho Entonces sí ha sido importante La UAM Me dijeron Ya vamos terminando Pero no pude ir Fueron los 50 años De la UAM Hicieron un concierto En Bellas Artes Y me dijo La senadora Susana Harp Itus Limarría Este Me dice Ovasión Si te hicieron Una ovación No estando tú ahí Dije Oh Qué mal plan Que no estuve ahí Yo quiero mucho La UAM No sería lo que soy Sin la UAM Sin mi abuela Y sin mi hermanita María Fernanda de Campo Granja Fueron influencias Muy importantes Para mí Yo creo que la gente Digo yo Tú ateo Yo agnóstico No creemos en En eso Somos amargados Dicen algunos Pero yo creo que Que una manera De honrar Algunos dicen Es que Mi ser querido Me está viendo Cuando uno es escéptico No piensa eso Pero Puedes decir Estoy honrando Lo que me enseñó Y Muchas personas En este momento Tú hablas de tu abuelita Y la gente Y la gente Ya escuchó de ella Le agradecen Y creo que es una manera De que tú la honres Pero también es una manera De que mucha gente sepa Por qué eres Quién eres Y por qué opinas Lo que opinas Exacto Y bueno Como yo Como ateo Pues este Yo La manera en que digo Pues vive en el corazón Pues es un recuerdo Aquí está Amé Las digo amando ¿No? Y es así No existe más Y la paradoja es que sí existe Porque está presente Sí Está presente En mi pensamiento Está presente En su enseñanza Sí Sí Entonces Así es Y México sabe Que tu abuelita Lo hizo bien Sí Mira ¿Dónde estás? Exacto ¿No? O sea ¿Qué más prueba quieres? Y tú vas a ver Dónde vas a estar Pues ya veremos Ya veremos Ahí tenemos planes Pero ya veremos Falta mucho Muchas gracias Compañero, camarada Muchas gracias